Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TDA. Estamos con el doctor Marcelo Aguilar, veterinario. Vamos a hablar del tema mascota. Vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con los animalitos de la casa. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Raúl. Todo bien. La verdad que sí. Un poco ansioso por el partido de esta noche. Vos sabés que uno es futbolero como es. No, vamos a ganar. Gana Argentina, gana Argentina. Sí, estamos sobrados. Bueno, doctor, la semana pasada, hace 15 días, habíamos hablado de varios temas. Algunos de ellos, el mito. Por ejemplo, los mitos de que los gatos no se lavan, que es el animal más limpio que hay, etc. Hay muchos mitos que tienen que ver con el tema mascotas y animalitos. Sí, justamente pensando en lo que habíamos hablado la semana pasada y pensando qué podíamos preparar para este espacio, se me ocurrió por ahí preparar un par de mitos o por ahí si la gente tiene alguna consulta para contestársela en este pequeño espacio. Y bueno, por supuesto, con mi humilde conocimiento y opinión, a ver si se lo podemos resolver, porque por ahí hay varios mitos, algunos verdaderos, la mayoría falsos, y otros no tanto. Entonces, de esa manera sería lindo hablar un poco de estos mitos y lo vamos a ir viendo. Bien, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Con qué podemos comenzar? Bueno, yo la verdad que llevo varios años dedicándome a la castración, a la esterilización de mascotas en un quirófano provincial del Ministerio de Salud. El quirófano móvil. El quirófano móvil del Ministerio de Salud. Que depende del Ministerio de Salud. Que depende del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, por ahí hemos tenido muchas consultas, muchas dudas. Entonces, estaría lindo por ahí el mito de que la castración engorda a las hembras, ¿no es cierto? Claro. O que la castración en los machos no hay que hacerla porque pierden el intento de guarda. O también por ahí que las hembras tienen que tener, por ejemplo, una cría por lo menos para poder ser... O que el gato castrado, por ejemplo, no se va, no abandona la casa, dicen que generalmente... Claro, el gato castrado no se va a la casa. ¿Eso es un mito o es verdad? No, generalmente los animales castrados se vuelven mucho más caseros. Caseros. Se vuelven mucho más dóciles y sobre todo el gato se vuelve mucho más casero. ¿Y eso por qué? O sea, ¿qué lo lleva el animal al instinto? Es el instinto. El instinto le bajan un poco el nivel de hormonas, pero bueno, se hacen un poquito más caseros. En cuanto a que la hembra engorda, eso sí es un mito que totalmente es falso. No engorda el animal, sino nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es cambiarle un poquitito los hábitos alimenticios. Es cierto que tiene una tendencia mayor a engordar, pero no engordan por el simple hecho de estar castrados. Si yo tengo un animal castrado y un animal que no está castrado, si los dos comen demasiada comida, evidentemente el que está castrado va a engordar más que el que no está castrado. Pero si nosotros regulamos sus necesidades calóricas, sobre todo porque es un animal, como decíamos recién, que va a estar más quieto, con menos actividad, se vuelve un poco más casero, evidentemente tenemos que regular esos hábitos alimenticios, controlar un poquitito más la alimentación y evitar ese sedentarismo, sacarlos a pasear y bueno, evitar el sedentarismo para que engorren. Pero tranquilamente un animal castrado puede mantener sus condiciones físicas sin necesidad de que se castró. Muchas veces en el consultorio vienen y yo le digo, esta perra es toda obesa. No, doctor, es porque está castrada, ¿viste? Claro, ahí nomás. No, está castrada, no, no está castrada, es porque está comiendo de más. Claro, claro. Yo siempre también digo, lo más fácil que hay es mantener el peso de un animal, ¿no es cierto? Porque el que le ha de comer es uno. Nosotros no, ¿viste? Nosotros vamos a la heladera, nos servimos, comemos. El animal, lo más fácil que hay para regular el peso del animal... O sea, no dejarle comida todo el día. Generalmente manejar los horarios de alimento de los animales, de las mascotas, que se vayan acostumbrando. Que se vayan acostumbrando. En cuanto a la alimentación, estén castrados o no estén castrados, no es bueno que siempre tengan el plato con comida y que coman cuando quieran. Perfecto. Lo ideal es que tengan un horario para comer, si son adultos son dos veces al día, darle de comer, 20 minutos, comió o no comió, dejó, le sobró, y retirarle tanto el plato, sea vacío o con el poco alimento que le quedó, y después a la noche volverle a dar de comer. Entonces el animal ya toma como que es el horario, ¿no es cierto?, de comida. Claro. Y para evitar la obesidad, ¿qué tipo de ejercicio se le puede hacer dentro de la casa, dentro del hogar? Pues estamos hablando de animales que generalmente viven y conviven con las familias. Y dentro de la casa, por ahí, es medio complicado hacerlo. Básicamente, juegos... A ver, por ejemplo, en el fondo. En el fondo, en el patio de la casa, tipo de juego, y tratar de entretener... Tirarle la pelotita. Tirarle la pelotita, entretener a la mascota de la mejor manera posible, en lo que son las posibilidades de cada uno dentro de la casa donde vive. Claro. Doctor, la cadenita, digamos, para salir a pasear con el perro, ¿los hace más violentos, les hace mal, es bueno, qué tipo de cadenas tienen que usar? Porque también me parece que hay un mito, y se habla mucho de que el animal tiene que andar suelto, digamos, encadenado nunca. Pero bueno, para salir, para que no se pierda, para que no lo lleve por delante un auto, todo eso me parece que tiene que salir encadenado, ¿no? El animal, y esto es una de las cosas de tenencia responsable, el animal, cuando yo voy a dar un paseo con el animal, por más dócil que sea, por más obediente que sea, por más adiestrado que sea, tiene que salir con correa y con collar, y con la bolsita para recolectar, no sé, sus necesidades. Bien. Y como dice el doctor... Ah, eso es muy importante, doctor, porque el 20% de las personas que salen con animales solamente lo hacen. Exactamente, porque lo sacan justamente a eso, hacer su paseo y hacer sus necesidades. Pero no por el hecho de que yo saque el animal a hacer sus necesidades, tengo que dejar el regalito donde lo hace, ¿no? Exactamente. Como decía recién el doctor Romero, dice, cuando salgo con el animal es el cocobo, collar, correa y bolsa. Ah. Entonces, no hay que olvidarse nunca del collar y la correa, para nada lo hace más agresivo. Al contrario, si yo lo acostumbro a salir con la correa, es lo más conveniente, ¿no? Bien, bien. ¿Y hay algún tipo de correa especial que tienen que hablar? ¿Hay algunos que vienen con algunas cuestiones en la garganta para tirarle ese tipo de correa? ¿Es así? Existe todo tipo de correa, existe todo tipo de pretal o las pecheras, que no lo tironean, digamos, del cuello, ¿sí? Pero, básicamente, con un collar de nylon, un collar de tela, un collar de algodón, es suficiente. A veces está el collar de ahorque, que es esa cadena que uno ciñe y achica el collar, y es como para educarlos más esos perros que por ahí nos sacan a pasear a nosotros. Entonces, le tiramos, no sufre el animal, no es que yo lo voy ahorcando permanentemente al animal, sino es como para educarlos. Un perro que ya esté educado prácticamente no nos va a tener que ir tirándolo permanentemente del collar para que le esté haciendo daño. Después hay otros collares de ahorque que ya vienen tipo como unos pinches, como vos decías, hacia adentro, y a eso sí, yo creo que eso se está dejando de usar en mi particularidad. No lo recomiendo porque ahí sí estamos haciendo un... ¿Y eso en qué circunstancias usaban eso? ¿O por qué no usaban la gira? No, también para perros con mucha fuerza, para perros, como decía yo, que nos sacan a pasear ellos a nosotros, un modo de educarlos. Entonces, al sentir el mínimo dolor, la mínima presión, el perro se frena, pero no porque yo le digo, sino porque le duele. Es como el freno en los caballos, ¿no? El freno en los caballos no es que les duela, pero genera una incomodidad en donde el caballo ya se acostumbra, ¿no? El otro día nos hacían una consulta, la consulta llegó después de que terminamos con el micro, con relación al caniche. Recuerdo la pregunta que se volvía muy loquito, que era un perro que estaba permanentemente como alterado, como muy nervioso. ¿Eso es propio del caniche? ¿Es común? Creo que algo hablamos en el espacio de la otra oportunidad. No, no es que sea propio del caniche, es propio de ese individuo. Bien. Hay que sociabilizarlo, como creo que expliqué, sacarlo a la calle, que conozca otro tipo de mascota, que se sociabilice con gente. Y si es un perro hiperquinético es porque más paseos necesita, ¿no? Y, por supuesto, siempre están los adiestradores, hay gente muy especializada y que puede consultarlo con ellos, sobre todo si el perro ya es adulto. Si el perro ya es adulto y tiene todo este tipo de comportamiento, se puede corregir y se debe corregir, por supuesto, con el profesional, que en este caso, bueno, un adiestrador sería lo más conveniente. Porque un adiestrador no siempre uno se imagina adiestradores para adiestrar un perro grande, agresivo. No, puede ser un perro de chico, pero totalmente desobediente, incluso también agresivo, pero que, por supuesto, su mordida no me va a causar nada. Entonces, suele ser más inofensivo. Pero una cosa es que sea inofensivo y otra cosa es que sea agresivo. ¿Ante el grito del dueño, el perro, no se intimida? Sí, se intimida si ha sido educado a ese grito y para eso. Vos podés decirle con una voz fuerte, una voz imperativa, un no fuerte a tu perro y, evidentemente, tu timbre de voz es el que va a reconocer el perro y va a actuar. A lo mejor si yo voy y le digo la misma frase, pero con mi tono de voz, y de una manera el perro lo va a tomar a lo mejor como algo ofensivo y hasta me puede llegar a atacar, ¿no? Claro, claro, claro. No es común que se ataque el dueño, ¿no? ¿O hay algunas razas que suelen atacar? No, no es común. Ahí ya entramos en un tema de... Bueno, a ver, lo que siempre se dice, el pitbull, el famoso pitbull. Me parece que hay una cuestión social con el pitbull, ¿no? Es una cuestión social. Los perros, como se los críe, yo por lo menos soy de esa idea, como se los críe es como se van a comportar a futuro. Evidentemente que hay perros potencialmente peligrosos, ¿por qué? Por su musculatura, por su mandíbula, por su mordida, que no es lo mismo de un perro pequeño, chiquito, que me muerda, a que me muerda un tipo de perro, ¿no es cierto?, donde su mordida es mucho más fuerte. Hablando de su mordida mucho más fuerte, nace otro mito ahí de que traban la mandíbula, ¿no es cierto? O sea, ni el pitbull, ni el American Stanford, ni el Grandanet traban la mandíbula, ni el Rottweiler, sino que al tener más musculatura en su mandíbula, cuesta, por supuesto, mucho más que suelten la mordida o suelten la presa. Pero no es que traban la mandíbula y hay que destrabarla, sino que su musculatura de la mandíbula es mucho más fuerte, ¿no? Doctor, tengo dos gatos. Los dos se van por las noches y vuelven recién sobre las 10, 11 de la mañana. ¿Esto por qué? Bueno, los gatos generalmente que salen en las noches es porque primero pueden ser gatos que viven afuera de la casa o si viven adentro. Eso es lo primero que yo le preguntaría. Si son gatos que viven adentro y se escapan por la ventana de algún lado, bueno, evidentemente buscan a la gata que esté en celo, ¿sí? Recordemos que son animales que tienen el olfato muy desarrollado. Entonces, si hay una gata por ahí en celo, lo que hace el macho es salir para reproducirse. Bien. Una de las cosas que nos beneficia en este caso sería la castración, ¿sí? Bien. Ahora, no indica que yo lo castre al macho y deje de salir. Bien. Mientras antes se haga la castración, más efectiva va a ser en ese aspecto, ¿sí? Si yo castro un animal a los 6 meses de edad, te puedo garantizar que no va a salir en las noches. Ahora, si yo castro un gato de adulto, y seguramente que puede llegar a seguir saliendo. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. A lo mejor no lo hace por la necesidad de reproducirse, sino ya lo hace por una cuestión, como decís vos, de costumbre. Claro. ¿Solamente el gato sale a buscar la gata? ¿La gata generalmente se queda? No, la gata también puede salir. ¿También puede salir? Sí, sí. La gata también puede salir. Lo que pasa es que, bueno, los gatos lo que tenemos de problema es de las peleas, ¿no? Las peleas de los machos y regresan a casa todos lastimados, todos cornidos. ¿Eso de que marca su terreno es tan así? Sí, sí, es evidente. Tanto el macho, perdón, tanto los gatos como los perros marcan su territorio con un chorro de orina. En el gato es un chorro de orina tipo spray y marcan el territorio. Los perros, bueno, evidentemente lo marcan también levantando su pata. Que esto es un dato también curioso, una curiosidad de los perros que cuando un perro, viste que yo lo saco a pasear al perro y va buscando los árboles y va levantando su pata y orinando. Cuando el perro orina por necesidad fisiológica que tiene que orinar, generalmente levanta la pata a media asta, ¿sí? Y orina. Ahora, cuando está marcando territorio, el perro levanta la pata más alta, a lo más que le da y marca el territorio. ¿Y esto para qué? Para que la marca quede y dé impresión a que el que marcó es un animal más grande de lo que es, ¿no es cierto? Entonces, marcan de esa manera el territorio. ¿Dónde se encuentra en estos momentos el móvil para castrar animales en Capital? No, en Capital está el quirófano de Capital, del municipio de la Capital, que está en la calle Perro y Chagüe, si mal no recuerdo. Y el quirófano móvil, en estos momentos, creo que sigue en Chimba, en la Delegación Este, por esta semana, todavía estamos ahí en la Delegación Este, en el Mogote. Hace muchos años busco un pequiné y no encuentro en ningún lado. ¿Qué pasó con esa raza, doctor? Es una raza que se ha perdido bastante. Creo que no hay ahora, ¿nadie tiene pequiné? Muy pocos, muy pocos. Yo creo que ya hace hasta un par de años que no veo un pequiné en el consultorio. Bien. Es una raza que... ¿Qué cosa más raíz? ¿Por qué se tienden a perder? Hace muchos años, cuando yo era niño... Sí, era común, en todas las casas. Había muchísimos pequinés. Era el caniche de hoy. Era el caniche de hoy. Exactamente. Se perdió el pequiné. Pero, ¿y por qué tienden a perderse este tipo de...? Por moda, por modismo, viste... O sea, ¿dejan de cruzarse? No, no es que dejen de cruzarse. Es que la gente deja de tener pequiné y empezó a tener caniche. Claro. En el momento era muy común el Doberman y hoy es muy difícil encontrar un Doberman. Ajá. El Rottweiler, no tanto, pero también, ¿no es cierto? Ajá. Es modismo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se hace para que un caniche que solo ingresa a la casa para dormir no orine en el interior de la vivienda? Y habría que ver qué edad tiene y cómo empezó esa educación de ese perro. Ajá. Bueno, justamente hablábamos también la semana pasada o en la última oportunidad que había perros que incluso retenían hasta la mañana siguiente para que el dueño le abra la puerta y vayan a orinar, ¿no es cierto?, afuera. Habría que educarlo o ver en qué momento orina para sacarlo afuera. Siete años tiene este caniche, me digo. Sí, siete años. Bueno, lo que les recomiendo es lo siguiente. Antes de que nos vayamos todos a dormir y yo entro al animal para que esté adentro de la casa y no pase frío afuera, controlar que orine antes de entrar. Lo puedo dar una vuelta a la manzana y seguramente que voy a orinar. Claro. Y ahí, bueno, dormir. Y después, bueno, temprano en la mañana, por supuesto, sacarlo nuevamente. Perfecto. Bueno, Vanina pregunta. Hola, doctor, yo tengo un perrito que le dan ataques cuando se agita o pelea. Cuando se agita o pelea. Habría que ver qué tipo de ataque es el que les da, ¿sí? Yo les recomiendo por ahí que lo consulte con el veterinario. ¿Por qué? Pueden ser desde ataques de epilepsia hasta alguna falla cardíaca. Justamente tuve un paciente el sábado que no podíamos identificar, no podíamos llegar al diagnóstico. El perro se ponía en una actitud media rara, como que se desmayaba o quedaba tieso, con la mirada media perdida y hasta a veces se caía. No era una convulsión propiamente dicha, pero algo estaba ocurriendo. Y esto le ocurría cuando se ponía muy contento o cuando una situación estresante. Y bueno, llegando, comentándome, ¿no es cierto?, a la propietaria, decidimos hacerle un ecocardiograma y evidentemente tenía una patología congénita en el corazón. Que eso hacía que cuando el corazón demanda más, el cuerpo demanda más oxígeno y ese corazón tiene que bombear más, le fallaba y no le llega, ¿no es cierto?, suficientemente oxigenación al cerebro. Y tenía este tipo de desmayo, ¿no es cierto?, es una patología congénita. Por eso hay que ver bien en qué momento ocurre, cómo ocurre y bueno, sin dudarlo que consulte con su veterinario de confianza. ¿Y ese tipo de patologías cardíacas en los animales es de difícil tratamiento o se cura o se puede llegar a curar definitivamente? El tratamiento es exactamente el mismo que en los humanos, exactamente el mismo que en las personas, con la diferencia que bueno, para hacer una valvuloplastía, que es lo que se debe hacer en este caso, una cirugía con balón, ¿sí?, para arreglar ese tipo de válvula, es muy difícil que se haga, por lo menos acá en la provincia. Sé que hay colegas muy buenos y que lo pueden llegar a hacer, desconozco si alguien lo ha hecho, pero por una cuestión de que yo lo desconozco, pero bueno, es una cirugía de corazón. Y si no, bueno, lo que hicimos en este caso con mi paciente, tratarlo directamente con una medicación y bueno, de por vida, ¿no? Con el consecuente, educación, ¿no es cierto?, del propietario sabiendo que a la larga o estar a la espera de que puede llegar a pasar algún episodio grave o una muerte súbita, ¿no? Maxi pregunta, buenas noches doctor, una consulta, tengo un caniche mini toy, tiene como tres años, creería que ya es adulto, sigue mordiendo lo que pille, juguetes de los niños principalmente, ¿cómo hago para que se le base esa costumbre? Que siga mordiendo los juguetes, que siga distrayéndose la mejor manera, los perros, leía los otros días, son niños toda la vida, o sea que ellos van a querer jugar toda la vida, hasta de viejito los perros quieren seguir jugando, si hay que, por supuesto, evitar las mordidas, bueno, que muerda los juguetes, ¿no? Que no nos muerda la mano a nosotros, ni a un chico, sino mordidas con juguetes, pero los perros son niños durante toda su vida, está bien que de cachorros pueden ser un poco más dañinos que de adultos, pero los perros van a jugar toda la vida, mientras les dé su ánimo y van a querer jugar. Estamos hablando de cachorros, ¿hasta qué edad se considera cachorro? Cachorro se considera, dependiendo mucho de la raza, pero nosotros podemos llegar a decir que un perro entre un año y medio y dos años, dependiendo de la raza, a veces antes y a veces después, ya es adulto, los perros de raza pequeña se desarrollan antes que los perros de raza grande, un perro de raza pequeña al año ya es adulto, un perro de raza grande o raza gigante, a los dos años recién ya es adulto, pero por eso, como regla básica y general, al año, año y medio, ya son adultos. Bien, Marcela pregunta, hola, buenas noches, ¿qué se hace cuando una mascota tiene catarro o está envenenado? ¿Qué se le da? ¿Qué tratamiento se necesita? Son dos cosas distintas, o está envenenado o está en catarro. Son dos cosas distintas a lo que yo entiendo como catarro, ¿no? Catarro es mucosidad nasal o un refrío, como se puede decir, y envenenado ya es el caso de emergencia. Ambas cosas les recomiendo, por supuesto, que vaya a su veterinario de confianza, sobre todo si está envenenado. Ante la duda, lo primero que hay que hacer en un perro que yo encuentro y sospecho de envenenamiento, no le demos nada, no le demos leche, no le demos agua, no lo hagamos vomitar. Hay diferentes tipos de tóxicos con los que puede ser envenenado. Algunos se puede hacerlo vomitar al animal y otros no. Y a algunos les podemos dar leche, agua y otros no. Entonces, lo mejor es que acuda rápidamente, ¿no es cierto?, al veterinario. Y si fue accidental, es decir, que yo sé lo que comió, que puede haber comido veneno para rata, si yo sé lo que comió, también acudí rápidamente al veterinario y comió esto, esta cantidad de dosis y es lo que fue. Bueno, esta consulta vino a Angaco, de Santiago. Doctor, soy Irma, tengo un Golden Retrieve, siempre tiene hambre, tiene 5 años, también tengo un caniche de 2 años y orina a mi casa hasta las camas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, con el Golden sí, son animales que demandan bastante alimento, pero siempre, tanto en el caniche como en el Golden, ya sea uno por micción y el otro por alimentación, es la educación. Yo digo, el perro tiene todo el tiempo hambre, tiene hambre porque sabe que si me pide le voy a dar. Bien. Entonces, le regularicemos el nivel de alimentación, le empecemos a regularizar los niveles de comida y los horarios de comida, que es lo que hablábamos a un comienzo, ¿no es cierto?, de la charla. Yo le tengo que acostumbrar al animal que él tiene dos comidas diarias. Si ese animal me está pidiendo todo el tiempo y yo le estoy dando, me va a seguir pidiendo, ¿sí? Claro. Entonces, básicamente es un tema de educación. Perfecto. Eso de que es un animal de costumbre, hoy más que nunca. En este caso, más que nunca. No, más que nunca. Hay que acostumbrarlo. Aparte, lo encontramos muy cotidiano, el animal tiene todo el tiempo hambre. ¿Cómo sé que el animal tiene todo el tiempo hambre? Claro. Y porque me pide. Y pero le pide porque le da. Claro. Mi niño es un mañoso porque sabe que me mañosea y le voy a dar. Está bien. Entonces, bueno, por ahí aunque suene un poco cruel, no, que me pide, me da lástima. Claro. Le doy y le doy. Y no, que se arrima la mesa y le doy. Bueno, educación firme. No digo que hagamos un cambio drásticamente de que le vengo dando muchas veces de comer y de repente le voy a dar dos veces nada más. Pobre. El animal ahí sí va a tener un inconveniente. Pero gradualmente lo podemos llegar a educar a que coma las veces que sea necesario. Bueno, muy bien, doctor. La verdad que hay realmente muchísimas preguntas. pregunta, pregunto, ¿dónde está el quirófano móvil el día miércoles o jueves, mañana o pasado? Mañana o pasado. Como decía recién, si mal no recuerdo, ¿sí? El quirófano está en la delegación este, en Chimbas, en el Mogote. Chimbas, en el Mogote. En el Mogote, sí. Bien. Calle Oratorio antes de Rodríguez. Perfecto. Te digo porque en estos días cambiaba de lugar, ¿sí? Porque justamente porque es móvil, va cambiando de lugar. Si no cambiaba esta semana, si no ha cambiado ya, todavía se encuentran ahí. Perfecto. Doctor, tu celular, para todas aquellas personas que necesiten comunicarse con vos para alguna consulta o para llevar la mascota. Perfecto. Mi celular, 264-5-419-068. Bien. Y el teléfono fijo de la veterinaria, 423-3507. ¿Dónde está la veterinaria? Veterinaria Libertador, Avenida Libertador, antes de Pablo de Sarmiento. Bien. Ahí estamos nosotros. Libertador, antes de Pablo de Barraín de Sarmiento. Bueno, muy bien, doctor, en 15 días estamos nuevamente. En 15 días nos vemos y bueno, seguiremos resolviendo todas las dudas en cuanto se puedan y acá estamos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a vos. Bueno, muy bien. Toda la información sobre mascotas, sobre animales, sobre caniches, sobre todo, absolutamente todo lo que uno pueda llegar a tener en la casa con el doctor Marcelo Aguilar. Nosotros vamos a una pausa.